Aquí estamos, Señor, en tu casa una vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y entrezar nuestra fe, como estamos en tu mamá atrás. Que en el nombre de vos vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará tu palabra y tu paz en la fiesta del suelo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que guía nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Y en el domingo, Día del Señor, vamos a pedir perdón a Dios de todos nuestros pecados. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de Tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó dentro de los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, al bajar con los doce, Jesús se detuvo en la llanura. Estaban ahí muchos de los discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de Judea, Jerusalén y de la región de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Bienaventurados ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes, si los hombres los odian, los excluyen, insultan, los proscriben, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo ese día, porque su recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas, pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora rían porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes, cuando todos los elogian, de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, ustedes saben, alguna vez lo hemos dicho, que en este tiempo que se llama durante el año, el tiempo litúrgico durante el año, que se usan ornamentos de color verde, hay siempre una relación entre la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, y el Evangelio. La primera lectura ilumina el Evangelio. En cambio, la segunda lectura no. Es una lectura que se llama continuada. Nosotros venimos leyendo la primera carta a los corintios. Y en este Evangelio y en estas lecturas, tenemos que tomar justamente lo que nos dice el Salmo responsorial, feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Y el mismo profeta Jeremías decía, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito aquel que confía en Dios. Esto es muy importante tenerlo como eslogan fundamental, porque al escuchar este Evangelio nosotros nos quedamos perplejos. El Evangelio que hemos escuchado hoy son los que se llaman las bienaventuranzas. La nueva ley que vino a traer Jesús, la ley del Espíritu Santo, es la ley del Reino de los Cielos. Pero no es nada fácil. Y no es fácil tampoco de entender. La versión que hemos escuchado es según San Lucas. Solamente Mateo y Lucas tienen las bienaventuranzas. Marcos y Juan no los tienen. Y la versión de San Lucas es distinta a la de Mateo. La de Mateo tiene un enfoque más espiritual, por eso va a decir felices los pobres de espíritu. En cambio, en Lucas tiene un enfoque mucho más social. Él dice directamente felices los pobres. Pero vamos a ver los términos. El primer término es felices, bienaventurados. Ese término, que es técnico, podríamos decir, en el lenguaje bíblico, se aplica a aquellas personas que tienen una conducta, un modo de ser, que sus acciones están destinadas a la vida eterna. Es decir, serán premiados con la vida eterna, porque siguen justamente los mandatos de Dios. Esos son los que son felices. Ese es el primer término con los cuales Jesús califica a los pobres, a los que lloran, a los que son perseguidos, a los que tienen hambre, porque heredarán la vida eterna. El segundo término, cosa que no lo tiene Mateo y lo tiene Lucas, es, pero hay de ustedes, empieza así, pero hay de ustedes, que es como un grito de dolor. Ese grito de dolor era el que se cantaba en las celebraciones fúnebres, cuando alguien moría. Lo extraño es que aquí Jesús lo aplica a personas vivas y a personas que aparentemente están muy bien. ¿Cómo es esto? Es que la mirada de Dios es muy distinta a la mirada del hombre. Dios mira la existencia en su totalidad. Nosotros los hombres miramos el momento presente, aquel que lo está pasando bien en este momento presente. En cambio Dios no, tiene otra perspectiva. La perspectiva del Evangelio es otra. Siempre es la existencia del hombre totalmente. Y así por eso las cosas cambian. Pero ahora entonces la otra pregunta que nos queda, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder que los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, los perseguidos, van a estar bien? ¿Y cuándo los otros no? No es fácil de responder, pero hay como, diríamos, dos interpretaciones complementarias. La primera es después de la muerte. Después de la muerte Dios premiará a aquellos que fueron fieles aún en medio del sufrimiento, en medio de la pobreza, en medio del llorar, en medio de ser perseguidos. Y así lo revela en Lucas también en la famosa parábola del pobre Lázaro y del hombre rico. ¿Se acuerdan que banqueteaba espléndidamente todos los días y el pobre estaba a sus pies y él ni siquiera se fijaba y apenas podía comer las megajas que caían de la mesa y los perros le lamían la llaga? Esa parábola del pobre Lázaro expresa un poco, porque después dice que el pobre estaba en el seno de Abrán, en el cielo, mientras que el rico estaba en el infierno. Bueno, esa puede ser una interpretación de que aquellos que han sufrido y han sido fieles a Dios gozarán de la vida eterna. Pero también puede darse una interpretación aquí en la tierra, que a veces es más difícil, aquí en la tierra. Y eso Lucas lo pone en el ejemplo de la primitiva comunidad. Él escribió también los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2 habla de cómo era la primitiva comunidad. Tenían todo en común y nadie pasaba pobreza, nadie pasaba hambre, porque compartían todo. ¿Cuál es el tema fundamental? El tema fundamental es que el reino de los cielos tiene que generar en nosotros un corazón que supere el egoísmo, la ambición y que lleve a la solidaridad, que lleve a la ayuda de los otros, que lleve a darnos completamente a los otros, a poner nuestra confianza en Dios, pero también a entregarnos a los otros. Hoy, en algunos lugares, en algunos lugares del África, pero también en algunos lugares, por ejemplo, en Siria, comunidades que sufren una pobreza extrema a causa de la guerra o del abandono de todo, sin embargo, son solidarias entre sí, siguen adelante, viven a fondo su fe. Esto es posible. Por eso vamos a pedirle al Señor que estas palabras del reino, que esta palabra que Jesús hoy nos dice y que es tan difícil de vivir y de entender, sea en nosotros algo que nos motive a una entrega total a los demás, superando la búsqueda de nosotros mismos. Eso lo pedimos como una gracia especial al Señor y a la Virgen María. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Juntos, como Iglesia, comunidad, presentamos nuestra oración. A cada una de las intenciones vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Para que los obispos, los presbíteros y los diáconos puedan llevar una vida santa, tal como corresponde a su ministerio, y logren por ello un día el premio abundante de su trabajo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, crezcan en el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos e impedidos tengan la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también para que a nosotros y a nuestros familiares, amigos y bienhechores, Dios nuestro Padre, nos conserve los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor, estas intenciones y las que tu pueblo, que nos sigue a través de esta Eucaristía, tiene en su corazón, lleguen hasta ti por los méritos de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Felida de luz para poder guiar a los hombres que hoy gustan su amistad! Vamos a orar para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Dios del universo, porque santo es, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Bendito es, bendito es el que viene, 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 bendito Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida en toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad en el tiempo. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos al Padre la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú salvemos, tú salvemos, tú salvemos, por Dios, por Dios, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con la paz del Señor. Corredero de Dios, te quita el pecado de este mundo. Te empieza, te empieza, te empieza de nosotros. Corredero de Dios, te empieza, te empieza, te empieza de nosotros. Por el poder de Dios, te empieza, te empieza, te empieza, te empieza, te empieza, te empieza a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Oremos Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes Y los bendiga siempre el Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Habiendo celebrado a Jesús en la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Y con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven CC por Antarctica Films Argentina